Bueno, pues bienvenidos a todos al Rincón de Castolo, que es esta sección del Palacio Nano Podcast que dedicamos a la saga Pro Evolution, a iFootball, como queráis llamarle, y bueno, a base de entrevistas en directo en Twitch, que luego subimos en YouTube y en formato podcast en todas nuestras plataformas, ya sea iVoox, Spotify, Amazon, Google Podcast, bueno, tenéis muchas plataformas distintas para elegir. Bueno, pues hacemos esta serie de entrevistas a gente que aporta o ha aportado algo a la comunidad de Pro Evolution, a iFootball, que suele ser bastante asquerosa, y bueno, gracias a gente como nuestro invitado de hoy y a los anteriores, pues se salva, se salva la comunidad con esta gente a la que vamos trayendo. Así que, bueno, yo soy Manel y doy la bienvenida a Luis. Buenas Luis, bienvenido al Rincón de Castolo. Buenas Manel, ¿qué tal tío? Muy bien, muy contento de que vengas. Bueno, vamos a avisar a la gente que te pasaste el año pasado para grabar un podcast que hicimos un repaso a la historia de la saga Pro Evolution. La verdad que sí, aquí estuvimos haciendo un podcast y la verdad que me lo pasé muy bien, tío. Me alegro. Recordando viejas cositas del PS y la verdad que muy bien. Nos tocó grabarlo en dos sesiones porque estuvimos tres horitas, creo, ¿no? Por ahí. Dos horas, bueno, sí. Una hora y algo cada día. Sí, sí. Estuvo muy bien, la verdad. Me alegro, me alegro. Y muchas gracias por haber no vacilado y haber venido para... Para darme un programa más. Gracias a ti, tío, por la invitación. Sabes, ya te lo dije la primera vez, lo que necesites de parte mía como particular o de parte como de torneos que a mí, lo que necesites, tío. Muchas gracias. Bueno, también quiero saludar y darles gracias a Cases, que llevamos un par de semanas. Cases 89, el ganador del torneo este que se hizo en Valencia. Llevamos un par de semanas intentando quedar para poder grabar un podcast, pero está siendo, la verdad, complicado porque no encajamos horarios y, bueno... Claro, con Cases es complicado. Pero bueno, se pasará en algún momento y, nada, desde aquí felicitarle por la victoria del sábado pasado y, nada, y que cuando tengamos un ratito se pasará y nos contará cómo fue la experiencia y el torneo. Pero bueno, vamos hoy a hablar de ti, ¿vale? La última vez que hablamos en un podcast fue para hablar sobre experiencias varias del Pro Evolution, pero hoy eres tú el invitado. Hoy eres la novia de la boda, ¿vale? El muerto del entierro, el niño de la comisión. Bueno, el muerto del entierro no me puedo hablar. Vale. Bueno, pues un saludo a todos los que no hemos saludado todavía y cuéntanos, Luis, te llamas Luis, cuéntanos lo que tú quieras, tu edad, a qué te dedicas, lo que tú quieras, y si no quieres contar nada, no cuentes nada. Tienes el micro libre para contar quién eres tú. No, pues nada, yo me llamo Luis, vivo aquí en un pueblo de Barcelona, en Madrid y demás. Trabajo en un restaurante como cocinero y la verdad que siempre he sido fan de la saga Pro Evolution desde sus inicios, la verdad. Y en 2017 un amigo me dio la oportunidad de entrar en la web de Torneos PES como jugador y nada, y al mes me ofreció ser administrador y al año pues me quedé yo con la web, la web es propia mía. Tengo casi mil jugadores en la web, contando individual, cooperativo y modo de 11 vs. 11 y nada, y ahí estamos luchando por lo que nos apasiona, la lástima que no nos acaban de ayudar mucho, estamos un poco olvidados. Sí, no nos ayuda Konami, no entiendo que te refieres. Sí, claro, es que yo depende qué palabra no puedo soltar, y ahora menos, que estoy intentando organizar unas cosas ahí personalmente juntos con Konami, a ver si Dios quiere y lo conseguimos. Genial, genial, a ver si pronto tenemos noticias y podemos saber de ese proyecto. Prontito, si todo va bien, yo creo que como muy tarde, a finales de la semana que viene, podría anunciar algo por las redes sociales. Ya me imagino, Torneos PES se pasa a FIFA, sería la hostia. Eso nunca, nunca. Prefiero cerrar la web, de verdad. No es por nada, sino simplemente porque no entra dentro de mis valores y me lo han ofrecido, de montar torneos de FIFA, montar liras de FIFA, y creo que es una piedra sobre mi tejado porque creo que mirando de cara a la web le vendría bien. Temas directos que hacemos y tal, le vendría bien, tío, pero no, tío, no. No entra dentro de mis planes, no, no, tío. Prefiero quedarme con mi gente del PES, que lleva conmigo años, con los nuevos, y que sé que son los que no fallan, como Lolo, Valle, Xavi, Víctor, Jabilota, bueno, todos, etcétera, ¿no? Nombro esto porque son los que están ahora por el chat, pero son fieles, son fieles. La verdad que se está creando una comunidad muy bonita, aunque parece todo lo contrario, parece que la comunidad española de ProVolutio es asquerosa, yo te digo a ti que no. Se está creando muy buen ambiente, a ver, siempre está el típico tonto del cepollo, como yo digo, ¿sabes? Pero bueno, eso pasa en todos lados. Eso lo dejamos para otro día. Sí, eso hoy no toca. Vale, bueno, pues cuéntanos cuál es el, bueno, tu historia con el Pro, ¿no? O el X-Pro, ¿cuál es el primer juego al que jugaste tú, de la saga? Yo, el Winning Eleven. ¿Pero cuál de todos? El X-Pro, el primero que sacaron, o sea, yo tengo ya 45 años, o sea, los he jugado todos, los he tenido todos, absolutamente todos. Todos. El único que no jugué fue el... el 2014. ¿Por qué? Porque fue una bazofia, ¿no? No, porque no tuve, no podía. Estaba atravesando una época un poco chunguilla y no pude. No tuviste la ocasión, bien. No tuviste. Bueno, bien. ¿Y cuál es al que más cariño le tienes de juegos? Pues, sin duda, para mí el... Tengo dos. Y son los mismos que tú tienes, porque ya me has hablado del tema. El PS6 y el 2013. Para mí son los mejores, sin duda. Sin duda. Bien. Bueno, pues cuéntanos cuáles son los mayores logros que has conseguido tú a nivel personal dentro del Pro. Y luego, si no es esto lo que me vas a contar, quiero que cuentes la anécdota que contaste de cómo hacías torneos con un montón de teles, un montón de plays y demás, ¿vale? Bueno, madre mía. Pues, ¿te refieres al logro a nivel individual? Sí, sí. Ya sea como organizador de torneos, como jugador... A ver, como jugador, pocos, la verdad. Porque no tengo mucho nivel, juego para divertirme. Ahora, como organizador de eventos, por si te puedo decir, por ejemplo, organizar un mundial de selecciones en un día, con 32 equipos, hacer repartir mil euros en premios. Luego, las ligas, ¿no? Y las ligas que siempre hemos montado, que son únicas, la verdad. Siempre están los típicos piques, los típicos... Luego, los torneos 10 versus 10 que monto. Actualmente tenemos las ligas 10 versus 10, con más de 2.500 en premios. No sé. Consiguió llevar dos temporadas a la selección española de lucha, en la Liga de Naciones. Etc, etc. Capitán de halcones. Muchas, muchas cosas, tío. Muchas cosas. Ahora iremos destripando una a una todas esas cosas, ¿vale? Bueno, si quieres, empezamos por lo que haces tú, ¿no? Por torneos PES, la organización de torneos. ¿Cuál es el torneo al que más cariño le tienes? ¿Qué es lo que no te gustaría dejar de hacer nunca? Porque haces varias cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, vi el otro día que vas a hacer otro desafío de esto de tirar faltas, que se ha puesto tan de moda en Twitch. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta hacer de todo esto? A ver, a mí realmente todo lo que tiene relación con el PES me encanta. Yo estoy abierto a montar cualquier cosa. Pero lo que sí que nunca dejaría de organizar sería la Liga Individual. Le tengo un cariño muy especial, la verdad, a esa Liga. La Liga Individual es la Liga de uno contra uno, ¿no? Sí, de uno versus uno. Ahí es donde yo empecé. Yo empecé en esa Liga. Cuando un día me tocó el Pipomán, que era el administrador, me tocó jugar un partido online. Y me dijo, hostia, juegas bien, ¿no te interesaría entrar en una Liga? Digo, pues venga. Y ahí empezó todo. Ahí empezó toda mi historia. Y la verdad que, a ver, los torneos cooperativos, los torneos de la Liga 11 o 10 versus 10, como queráis llamarla. A ver, nunca tampoco intentaré de dejarlas de hacer. Pero sí es verdad que si te paras, las pones en una balanza, la Liga Individual es la que más me tira. Es la que más me tira porque es la que lleva más tiempo, la que más cariño le tengo, la que tengo a los jugadores que llevan ahí desde que yo entré. No sé. Es diferente, es diferente. La de 10 versus 10 tiene más problemas, tienes que tener más paciencia con los equipos, pensar que son, ahora mismo son 44 equipos, una serie de 25 jugadores por equipo. Uf, pues todos te hablan. ¿25 por equipo? Sí, a ver, el equipo que tiene 18 jugadores por el que tiene 26. ¿Sabes? Por eso te digo, una media más o menos. Ahí sí que tienes que, a veces... Hostia, 26. Un equipo 26 ya no es un equipo, es una familia del Opus, ¿no? Ahí ya es un doble equipo, tío. Puede hacer... Ahí sí que ya tienes que tener más paciencia con la gente. No solo eso, sino por el tema de... Tema extranjero, horarios... Es complicado. Es complicado. Sí. ¿Cuándo crees... Bueno, igual tienes información privilegiada y no puedes decirla, pero ¿cuándo crees que va a estar disponible para jugar el 10 contra 10? Yo tengo... Os puedo decir que tengo información, lo que pasa es que no puedo. No puedo soltarla, ¿sabes? Porque no... Y ahora menos, que me estoy jugando a realizar eso, ¿no? Ahora menos. Ya, ya, ya. Simplemente yo te diría que si todo va como realmente tiene que ir, yo creo que para octubre tenemos el modo en el de fútbol. Como si saliera juego nuevo. Vale. Si el que sale para finales de septiembre y principios de octubre, yo creo que para ahí estarían todos los modos de juego. Mira, Xavi Loco nos dice que vuelva el 1 contra 1, por favor. Y luego también que no está pagado lo que has hecho tú por la comunidad. No. Eso... Es que... Hasta me emociono, tío, porque... Me han pasado muchas cosas personales en este tiempo y... Y la verdad me emociona y todo, tío. La gente puede decir, joder, mira el tonto este. Se emociona, ¿verdad? Pero es que no es solo jugar al PES. ¿Sabes? Es todo lo que hay detrás. Yo he conocido gente... Todo el trabajo. Yo he conocido gente que es como si fuera mi hermano. ¿Sabes? Y, no sé, he perdido... He perdido a familiares durante todo este tiempo. Y le tengo mucho, mucho, mucho cariño. Mucho, mucho cariño a todo el mundo. Le tengo muchísimo cariño. Yo siempre... Yo lo que intento hacer es que, al fin y al cabo, que la gente disfrute. Porque se puede pensar, joder, sí, mira, cobra 50 euros por inscripción, la liga de 11 versus 11, y mira, bueno, ¿y qué? Y luego el 100% de la recaudación va para el premio. Yo no me llevo un duro. Yo no me llevo nada cuando podía decir, como muchos torneos que montan. Pues, yo qué sé, el 30% de la inscripción es para mí. Porque yo me tiro días de 7 y 8 horas trabajando. No te engaño, ¿eh? Ya, ya, ya. No te engaño. Sí, no, a ver, sí, sí. Yo que también hacía los Option Files, que me echaba muchas horas de edición. Y ahora con los podcasts, sé. Y son cosas que hacía yo solo. Pero una vez te pones a coordinarte con gente, es muy jodido. O sea, lo entiendo perfectamente. Es jodido. Yo también he tenido a mis trabajadores que me han ayudado, pero no. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Prefiero hacerlo yo, sí, que es mucho trabajo para mí. Sí, bueno, pero es que depende de quién meta, es complicado. Es complicado. O lo primero que te dicen es si voy a ayudarte, pero ¿cuánto? Ya, ya. Sí, o... A ver, yo soy una persona muy seria. ¿Sabes? Si yo, por ejemplo, te doy una semana de plazo para jugar un partido, si tú no has cumplido ese plazo ni has dado explicaciones por el motivo que no has podido jugar, aquí te voy a poner un nuevo presentado. Obviamente. Y hay gente que a la hora de poner el N.P. siendo administrador, pues les cuesta. A mí también me cuesta. Yo doy miles de vueltas a la hora de poner un N.P. Hablo con el agente, con los equipos. Habla porque es más equipo, porque individual no tenemos. Tío, bueno, ¿podés jugarlo mañana? No, es que... Bueno, una semana. No, pues bien, tío. Ya llega el momento que tienes que ponerte serio y más que nada porque es que hay premios. Claro. No, no, obviamente. Y al final es hacer perder el tiempo a todos. Y aparte de eso, hay equipos que juegan con nueve a veces porque no consiguen ser gente, por no aplazar un partido. Entonces tienes que respetar a la gente, tienes que ser serio. Entonces, dado que estás tan involucrado en todo esto de los torneos y demás, entiendo yo que este último año en el que no ha habido nada, ninguna novedad y demás, habrá sido duro para ti. ¿Ha habido algún momento que has pensado en tirar la toalla y enviar a tomar por el culo todo, lo de los torneos y demás? A ver, tirar la toalla no. Porque yo nunca me rindo. Personalmente nunca me rindo. Ahora, la opción de que todo desapareciera, sí. Sobre todo cuando salió el de fútbol, en septiembre. A ti no te gustó, no entiendo. En un buen momento, como le pasó a la mayoría de la gente. Es que eso no era un juego. Era una demo, una beta. Es que no hay más. No hay más. Luego, si es verdad que va jugando, bueno, va. Empieza a hablar con la gente, vamos a darle una oportunidad. Luego llegó el 11 de noviembre, no volvieron a fastidiar a la comunidad, no sacando el panche que decían que iban a sacar, que luego al final no han sacado el 14 de abril. En esa época sí que he pensado que se iba todo al garete, pero no por mí, sino por el tema de que el juego no siguiera. No siguiera. Es que creo que, sinceramente, es la última oportunidad que le da la comunidad a Kornomi. Esta es la última oportunidad que le da. Porque llevamos desde 2014 aguantando muchas, tío. Muchas. Y yo te digo que ninguna comunidad aguanta lo que aguantar la comunidad de PES. Eso es segurísimo. Es cierto que ha habido juegos bastante duros, luego pocas novedades y a muchos nos ha dado la impresión que solo se interesaban por sacar dinero, ¿no? Que al fin y al cabo es legítimo que una empresa piense en sacar dinero, pero sacar refrito año tras año es algo que han hecho en los últimos años FIFA y PES. Pero mientras que FIFA quizás ha ido metiendo algunas cosas o ha mantenido un nivel más alto en cuanto a lo que ofrecía. Sí, modos de juego. Modos de juego, mané, lo único. Sí, la jugabilidad no nos gusta a nadie de los que jugamos a PES si no jugaremos a FIFA. Pero al fin y al cabo, el año pasado hay gente de mi equipo de PES, Los y Raptors, que se puso a jugar a FIFA. Y dice, bueno, esto, el gameplay es una mierda, no es real, pero me divierte. Porque siempre... Ahí va. Ahí va. Y lo que gana el dinero con el juego a mí me parece... Nadie te pone una pistola en la cabeza para que tú compres. Pegaste dinero en monedas. A ti Konami no te dice o compra dos mil monedas o te pega un tiro. Las compras porque tú quieres, compras. A ver, es que a mí me hace gracia, es que solo ponen eso. Bueno, ¿para qué compra? Si todo el mundo dijera, señores, no compramos. Pues Konami no hubiera seguido con el tema. Sí, es lo que pasa con el Grand Theft Auto, ¿no? Que no sacan el 6 porque el 5 todavía es rentable. Claro, todavía es rentable. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ayer salieron los PAS Premium en la edad de fútbol. Sí. Pues estaba todo el mundo nervioso a las 12 y media de la mañana que estaban los servidores todavía en mantenimiento porque íbamos a hacer un directo conjunto, unos cuantos, para mostrarlos. Lo que pasa es que al final no lo pudimos hacer. Estaba todo el mundo nervioso deseando de cabrear a los servidores para mirar en los PAS, para comprarlos, tío. O sea, te estás quejando porque solo ponen eso y encima te estás esperando la oportunidad de poderlos comprar. Es que no tiene sentido, tío. No, no. No tiene sentido. Desde luego que no. Y a mí la idea de que sea un juego como ese que han sacado ahora, a mí me encanta. ¿Por qué tengo que pagar yo por un PAS de la Digamaster si yo no juego a la Digamaster? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Por qué tengo que comprar yo el PAS del 10 versus 10? Por decirte algo, si yo no voy a jugar al 10 versus 10 nunca. Yo compraré el que yo quiera. Igualmente, antes te costaba el juego 60 pavos y te lo metían todo. ¿Te va a salir más o menos igual? Sí, sí. A ver, ese es el pensamiento que, por ejemplo, tuvimos hace un par de años cuando sacaron el update, este bochornoso que sacaron. Pues sí, mucha gente decía, bueno, pues te compras dos ediciones, por lo que te costaba antes el juego, pues ahora te compras dos ediciones. Es así. Yo creo que es así, que sea gratuito. Creo que, bueno, incluso he escuchado por ahí que FIFA va a hacer lo mismo. Sí, sí. Lo quieres poner gratuito y tal, luego, ¿vale? O sea, yo creo que es el futuro eso. Yo creo que es el futuro. Vale. Bueno, vamos a adelantar un poquito, ¿vale? Hemos hablado ya de tu faceta de organizador de torneos, ¿vale? Ahora vamos a hablar de tu faceta de jugador, ¿vale? De 10 contra 10. Pues mira, yo entro en la modalidad en el año 2017, si no me equivoco. 2017, 2017-2018, ¿eh? Unos, gracias a Dumas y a Echo, que eran capitanes de cobras, de cobras torneos P, y yo como era jugador de la web, pues a Dumas me dio la oportunidad de jugar como lateral, de hecho. Bueno, ahí estuve, pues, un año, bueno, un pez, un pez y medio. Vale. Y luego fue cuando ya monté a Alcones. Monté a Alcones, con Gary, con Metral y con Xero, que les dijéramos que era el segundo equipo de la web, y ahí he estado hasta principios de este pez. Que ya tuve que cerrar el equipo porque no había manera ya. No había manera, era porque la gente no estaba desmotivada, se apuntaba, y pasaron cuatro costillas, me equivoqué en alguna decisión que otra, y bueno, decidí cerrar el equipo porque me estaba costando la salud. Un día me dio un ataque, me dio ataque al corazón, de ansiedad, me tuve que ir corriendo al hospital, y etcétera. O sea, tuviste un infarto a causa del estrés. No, el infarto no. Me empezó a palpitar súper fuerte el corazón, y pensaba que era un infarto, pero luego fue un ataque de ansiedad muy fuerte. Y el médico me lo dijo muy claro, relájate, chaval. Relájate, porque... Y ahí ya empecé a darme cuenta que no, es que no iba a ningún lado. No iba a ningún lado. Y ahora, personalmente, pues lo único que juego es la Liga EFA, que estoy con Willy Neleva. Lo único, en el modo que juego, ¿eh? Luego Capitán sí, pero como jugar... Como jugar es lo único que juego en la Liga EFA, que juego con Willy Neleva. Vale, vale. Ahora quiero que nos cuentes tu faceta del seleccionador de la selección española. A ver, ¿qué quieres que te cuente? A ver, ¿cómo te ofrecen esto, o cómo surge la oportunidad? A ver, como todos sabemos, la selección la llevaba a Boyshul. ¿Vale? La llevaba a Boyshul y Oscar, le ha entregado. Es lo que pasa, que... Bueno, decide HFP quedarse con los derechos de la competición, y organizar la primera Liga de la... ¿Vale? No la que ha terminado el miércoles, sino la anterior. Y el administrador es muy amigo mío. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que Boyshul decidió no seguir. Porque a la gente no le gustaba ya jugar que un BDP-21... Bueno, por lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces, el administrador me escribe y me dice que si quiero llevar a la selección española. Me da la oportunidad. Claro, yo le digo que sí, porque a mí me moda. ¿Vale? Y fue cuando empecé a elegir jugadores, los que yo creía, los que yo pienso que son los mejores. No mis gustos son los gustos que tiene todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues participamos en la competición, no pasamos de la fase del grupo, bueno, mala suerte. Y ahora en esta segunda edición me escribió un día a Kion, Kion Junior, y me dijo que yo quiero montar una selección. Y yo digo, no. Vamos a hacerlo. Vamos a dar la oportunidad a todo el mundo que quiera montar una selección española. Claro, un equipo, porque le llamamos la selección española, porque sí, un equipo, ¿sabes? Y montamos un torneo entre nosotros y el campeón representa a España en el torneo. Bueno, pues así se hizo. Se presentaron cuatro, se presentó la de Kion, se presentó la de Alencema, y se presentó también la de Soto y la mía. Hicimos un play-off de semifinales y finales, y el torneo lo ganamos nosotros. Luego ganó mi selección a la de Kion, y por eso me ha representado a España en el torneo. Hemos caído un cuartón esta vez, ¿sabes? Entonces, no es una selección per se, quiero decir, no seleccionas gente, si lo que tú tenías, un equipo, y ganaste ese torneo, y por tanto... Yo selecciono a mi equipo. Por ejemplo, yo te digo aquí, Mañar, ¿te quieres venir conmigo? O a... O a Mallorca, que está contigo. Mallorca, la primera edición, estuvo conmigo en la selección. Luego me escribió Hiper Team. Luego me dijo, hostia, ¿qué Kion somos? Bueno, no pasa nada, ¿sabes? ¿Sabes? Y ahora, para la próxima, pues yo elegiré a los que yo creo que están, en el momento que esos sean los mejores. Según mi opinión. No porque yo le diga... Claro, claro. A, yo qué sé, por decirte algo, a Rache. Rache, vente conmigo. Significa que para ti Rache sea bueno. Ya, ya, sí, no, está claro. Es que a mí me hace gracia cuando empiezan los comentarios, por Twitter, la selección de Goizu, la selección de Bellotto, ¿no? La selección de los amigos. No, amigos no. De la gente que tú crees que son mejores. Te puedes equivocar como cualquier persona. Bueno, pero eso también se lo dice a Luis Enrique, ¿no? Que por qué lleva a Enid García, por qué este, por qué el otro. Eso ha pasado siempre, Mañar, porque cuando la llevaba a Goizu, que han sido campeón de la competición y subcampeón, también decía que era la selección de los amigos de Goizu. Y han sido campeón y subcampeón. Los números han estado ahí. Y nadie tuvo narices de decir, yo me presento ante ti e intento batirte, como se presentó Kion, Alencena y Soto, e intento batirte en un torneo para representar yo a mi país. Hostia, pero eso es un poco... Vamos a ver. Ya, no, pero me hace gracia. Es un poco como tradición vikinga, ¿no? O de, yo qué sé, de una aldea de estas. Yo, querer luchar contra jefe, y si te gano, soy yo el nuevo jefe de la aldea. No, es así. Ahora, por ejemplo, Goizu ya me ha dicho que para la próxima, con el fútbol, va a montar equipo. ¿Vale? O, por ejemplo, lo mismo que Kion me dijo a mí que quería montar una, ¿por qué nadie salió? Yo primero, ¿eh? Que yo tampoco tuve narices de decirle a vos, oye, yo voy a montar un equipo y tal, vamos a batir a duelo. ¿Por qué? Porque sabía que lo que tenía, Vestre, algo así, compañía, era lo mejor. Era lo mejor. Y no tenía nada que raspar, te iban a pintar la cara. Ya, bueno, yo no sabía que había polémicas, yo te he preguntado porque sí que... Bueno, esta temporada no ha visto, la verdad. Esta temporada todo el mundo se ha portado muy bien. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Porque el primer día que hubo la polémica, yo la corté rápido, porque dije, señores, nos lo hemos ganado en el campo, no podéis decir absolutamente nada. Nos lo hemos ganado en el campo, justamente o injustamente, pero nos lo hemos ganado en el campo, porque también tuvimos la suerte de tener el quinto partido marcado en el 121. O sea, pues suerte, ¿vale? Sí, ¿vale? Pero bueno, la hemos ganado en el campo, también portábamos hasta el quinto partido. Por cierto, fue una noche de fe, es inolvidable. Inolvidable. ¿Por qué? Estuvimos desde las diez y media que empezó la final, hasta las tres de la mañana, jugando a fe. Y ya el último partido a muerte, o sea, a pórroga. En el minuto 121, el quinto partido, al mejor de cinco. Hostia. ¡Buah! Fue una noche espectacular, tú. Espectacular. Espectacular. Yo, lo único malo... Dime, dime. Que lo único malo que veo de los torneos es que muchas veces, claro, entiendo... Viendo que la gracia reside en jugar contra gente de todos los puntos geográficos posibles. Pero muchas veces te toca jugar contra turcos, griegos... Hay gente con conexiones pésimas. Complicado. Y se hace tediosa la experiencia. Yo creo que muchas veces el nivel de los partidos y del torneo finalmente decae por culpa de esto. Yo, de vez en cuando hacerlo vale, pero que frecuentemente te toque jugar contra unos italianos, uno de franceses, uno de portugueses. Y muchas veces, que a lo mejor la conexión mala la tiene uno de tu equipo, que lo tienes a la ciudad al lado, puede ser. Pero es jodido, ¿eh? Muchas veces. Pero también te digo, también te digo como, te hablo a través de mi experiencia, ¿eh? También te digo que, te dice, hostia, Belloto, monta una liga, solo equipo español. ¿Vale? También te digo que los peores equipos para tratar con ellos son los españoles. ¿Sí? Eso te lo digo yo. ¿Por alguna vez? Los peores, por razón de que se quejan de la hora de competición. Porque el día que le toca jugar contra uno de Grecia, que es normal que allí son dos horas más que aquí, te pidan jugar a las nueve y media de la noche, yo creo que es normal. Sí. Porque allí son las doce y media. Ese día ya te pierdes la cabeza como un bombo porque no, es que no tengo gente, es que no tengo gente, es que no tengo gente. ¿Vale? Luego, solo los que casi siempre salían. Hablo desde mi experiencia, también hay de todo, ¿eh? O sea, yo no tengo quejas, pero te hablo en general. Ya, 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 ya. Es que yo creo que parte del problema es ese, el intentar aunar equipos de muchos países cuando finalmente los horarios no son compatibles. Conmigo lleva desde, desde el primer torneo que yo monté del 10 versus 10, cuando empezó la pandemia. Sí. Sí. Que monté un torneo mundial de selecciones en fin de semana, o sea, viernes, sábado y domingo, y que le pusimos mil euros en premio. Entró Turquía, el equipo del Turquía y Caganate. ¿Qué pasa? Que hoy en día, para mí son los mejores. Está clarísimo. Junto con Nel Scud, ¿eh? A mí nunca ese equipo, siendo de Turquía, me ha dado ningún problema, tío. Ya, ya. Nunca, tío. En la vida. En la vida, tío. Le he dicho, hostia, tienes que intentar jugar a las 11 de la noche, porque aquí en España a esa hora se está con la familia. Vale, lo intento, Luis. Y siempre, tío. Con equipo español le dice, de los fuerzas juegan a las 9 y media y son capaces hasta de irse a la competición. Bueno, cuéntanos. Y con esto no me estoy mintiendo con el equipo español, ¿eh? Que yo estoy súper agradecido de tenerlos, ¿eh? Y más que tu vida. Pero al haberme hecho, también es más probable que haya más hijos de puta, está claro. Sí. Claro. Ahora exactamente digo, los peores, los rusos. Ah, bueno. Los rusos y los griegos son los peores. Los peores, tío. Los peores. Yo siempre intento tener los menos posibles porque son horribles, tío. Horribles. Luis, vamos a cambiar de tema, ¿vale? Cuéntanos eso que te he pedido que nos cuentes de que hace 15 años montaste un torneo ahí con un montón de teles, un montón de plays. Eso me gustaría que lo volvieras a contar. Sí, pues estamos hablando del PES. El PES 6, el PES 7, creo que era, el que se podía parchear. Que le podías poner los comentarios de la cadena 6. Sí, el PES 6 creo que era. Pues yo, donde vivía, el padre de un amigo mío tenía un bar, un bar grande. Y éramos todos los que íbamos allí, éramos aficionados de PES. Y decidimos un fin de semana, un sábado, montar un torneo. Y allí uno llevó la tele, el otro llevó la play, el otro llevó otras cosas. Y montamos un pedazo de torneo y a través de ese torneo cada mes montábamos uno. Cada mes. Bueno, hablábamos con la tienda de trofeos, nos lo recalabamos. No sé, nos buscábamos la vida. Guay. Ahora es que es complicado. Ahora es complicado. ¿Cuánta gente llegabais a hacer en esos torneos y cuántas teles y plays simultáneas teníais? Pues nosotros hemos llegado a ser hasta 48 jugadores. Hostia. Y hemos tenido 15 o 20 teles, 15 o 20 plays. Pero ¿por qué? Porque yo vivía al lado, me llevaba mi play, el otro vivía al lado de su cuarto, ¿sabes? No es que el bar tuviera o cogiera todas las cosas, no, no. Ya, ya. Nos organizábamos nosotros, nos buscábamos la vida nosotros. ¿Vale? Y se pasaba un día inolvidable. Sí, sí, sí. Con mis amigos íbamos a hacer torneos de tres, cuatro teles a la vez y ya nos parecía una locura. Pero ya, claro. Porque la madre del chaval, que era la cocinera del bar y la dueña, nos hacía de comer para todo. Pasábamos allí el día. Y no sé, tío, nos lo pasábamos bien. Y todo eso, por desgracia, se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo. Pero es normal, ¿eh? Eso también pasa a mí. No, me caló. Yo cuando, en mi adolescencia, no conocía a nadie que le gustara el fútbol y que no jugara al Pro Evolution. Y llegamos a hacer torneos esos de 10, 12 personas. Pero a día de hoy, yo creo que nadie de mi entorno sigue jugando al Pro Evolution. Vamos, es... Bueno, de mi entorno sí, pero amigos recientes. De los de aquella época no había... A mí personalmente, a mí personalmente, estos últimos meses he visto cosas que me han doliado. ¿Sí? Ver a un jugador de P es bueno. O sea, te estoy hablando de un jugador de P es bueno. ¿Qué juega, P? Encender con el FIFA me parte el alma, tío. Bueno, al fin. A mí me da parte, tío. Me da parte. Pero no puedes trasladar la responsabilidad a... No, no, no. Claro, o sea, es culpa de Konami. Empezando de ahí... Claro, claro, pero yo ya hablo con mi personal. Yo ver a un jugador de P, que siempre, toda la vida ha jugado a P, defender al FIFA algo. Es como si yo ahora dijera mañana, bueno, pues me voy al FIFA. Ya. ¿Sabes? El que haya visto a mí montando torneos de P dirá, joder, con el Luis, tío. ¿Sabes? Vamos a leer... Pero me molesta a mí, con el personal. Bueno, al final cada uno es libre. Nos dice Xavi Loco también que el Luis es muy grande. No se puede explicar si no lo conoces. Está como una cabra, pero monta un concierto si se lo pides. Mucho. Estoy mucho como una cabra. Tengo un par de ideas en la cabeza muy loca. Muy loca, te lo digo, Manuel. Muy loca. Pero como me salga, vas de Cataluña. Solo te puedo decir eso. Luego... Como me salga, como me salga la que tengo en la cabeza, que es un torneo presencial de 11 vs. 11. Sí. Como me salga. Bueno, estaría guay. Ese día... Ya lo tenía medio montado antes de la pandemia, ¿eh? Ese día nos patrocinas al Paracionano, ¿eh? Claro, tú sabes que es lo que haga falta. Ya lo sé, gracias. Yo antes de la pandemia, ya lo tenía. Tenía agencia que me daba los viajes, tenía patrocinio, tenía el sitio, tenía la empresa para... tenía la empresa que te montaba todo lo que es la historia de las teles, play, etc. Lo tenía todo. Pero vino la pandemia y se fue a la puta todo. Ese es muy loco, tío. A mí me dice un día hablando así por el WhatsApp, como me diga, hostia, monté un torneo. Que puede estar guapo, mira esto, lo otro. Al día siguiente día lo tengo montado. Ya he empezado la vuelta a la cabeza. Ya lo tengo montado. Eres como un wedding planner, ¿no? Pero de torneos del próximo. Sí, tío. Es una locura. Estoy muy loco, muy loco, tío. Tenemos que saludar también a Nizanes. A Dayana Tan. Que está ahí. Bueno, es uno de los nombres que año tras año he jugado contra él, como la mayoría que ya nos conocemos entre todos. Eco creo que ya estaba de antes, pero tanto él como Nizanes dicen que cuentes mañana lo que vais a hacer. ¿Qué vais a hacer? Bueno, mañana tenemos un torneo presencial en el Hospitalet, en la Academia de Albert de Game. Y nada, creo que somos, si no me equivoco, 16 participantes. Y ahí intentaremos pasar un día agradable. Lo mismo que se pasó el otro día en Valencia. Ahí estaremos. Está la Eco, está la Chafi, está la Javi, está la Javi Lota, 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 está la Javi Lota. Está la Javi Lota, está la Javi Lota, está la Javi Lota. Y hablo de Eco, y es por eso, voy porque, para pasar el día, porque el otro que montaron en el supermercado de estos grandes en Barcelona, creo que fue, no pude ir por el tema del trabajo. Ahora tengo la posibilidad, porque estoy de baja edad, pues claro que voy, ¿por qué no? Es que hubiera ido, se lo dije a Eco, digo Eco, digo yo no apunto, ¿dónde? Con yo apuntarme al torneo presencial. Va, apúntate. Pero bueno, que yo voy a ir igual. Va, apúntate, va, va, me apunto. Te lian fácil, ¿eh? No, pero sé que no tengo nada que hacer. La fase de grupo ha habido muy buena. Por un lado me viene bien porque me hincharé la cerveza y ya está. Pero vamos, ¿eh? Tú vas a ser el Barney Gumbel, ¿no? Bueno, el agua o el que llevaba el agua, ¿no? Lo importante es pasar un día bueno y ya está. Vale, cuéntanos, Luis, una anécdota, una anécdota que recuerdes con cariño. Esta pregunta ya te la hice en el otro programa y creo que fue cuando contaste esto del torneo. Pero cuéntanos una anécdota que te acuerdes que cuando pienses le tengas cariño, algo. Cuéntanos una anécdota que tengas cariño de toda tu vida jugando al Pro. A ver, yo sobre todo me acuerdo de los fines de semana, del domingo, de la tarde, pues me juntaban en casa con mi primo y nos llevábamos por la tarde jugando, con amigos. Ya cuando éramos ya más grandes que empezábamos a salir, a lo mejor empecé a salir y nos juntábamos en mi casa y hacíamos la noche cuando mis padres se iban por ahí de vacaciones. Le dejábamos la casa para mis padres y en vez de irnos por ahí, pues nos llevábamos torneos. Poníamos mil pelas cada uno y eso llevaba todo. Y nos tirábamos por toda la noche, tío, jugando al P. Guay, guay. Y esto, tío, es una pena que se haya perdido, tío. Se haya perdido. Porque ahora, tío, pregunta, ¿tú juegas al P? No, FIFA. Pues es que asco, tío. O sea, no sé, tío. Sí, el otro día, en un grupo que tengo con cuatro amigos del colegio toda la vida, que solo somos cuatro, y bueno, escribimos muy de uvas a peras ahí. Pero bueno, como conocen lo mío del podcast y dijeron, hostia, Manel, he estado viendo alguna entrevista de esas tuyas, pero tío, ¿juega todavía gente al Pro? Pues si lo que lo peta es el FIFA. Y digo, tío, se nota que hace 15 años que no juegas. Digo, el FIFA nunca va a ser superado por el Pro en cuanto a seguidores. Pero el gameplay es que en los últimos 20 años, 25, ha sido siempre mejor el del Pro. Entonces, a quien le gusta el fútbol va a jugar siempre al Pro. Por mucha basura que saquen de los de Konami, a veces queriendo, a veces sin querer, el gameplay va a ser mejor. Aunque sea una puta mierda llena de bugs. Si es lo que más divertido, eso es lo que va a jugar la gente. Pero también te digo que hoy en día hay mucha gente que yo pensaba que siempre iba a ser DP y por culpa de Konami se están bajando del barco, dijéramos ya. Porque le han dado tantas oportunidades ya. A mí no, a mí me da igual, ¿no? Yo, bueno. A mí lo que me, ahora sí que, hablando en serio, lo que sí me preocupa es a partir del 25 de agosto. ¿Por? Porque cierran los servidores del P21 y ahí los amantes del 10 vs 10 y del cooperativo no tenemos nada. Ya. Ahí no tienen nada. O sea, ahí sí que me preocupa a mí la relación de Konami. O sea, de septiembre a octubre es ahí el momento crítico, ¿no? Para mí sí. Porque yo sé de mucha gente que juega al PES por el 10 vs 10. Ya. O por el cooperativo, con los amigos. ¿Verdad? Yo creo que ahí, personalmente, creo que Konami se ha equivocado anunciando eso. No tiene que haber anunciado nada. Bueno. Tan pronto, ¿eh? Me refiero. A ver, por otro lado, es ser honestos. Que es algo que Konami ha pecado de no ser honesto. Entonces, que lo sean por una vez, yo lo agradezco, desde luego. Sí, yo también lo agradezco. Pero creo que, personalmente, lo han dicho con mucha antelación. Ya. Porque ahora la gente está quemada y lo único que está es dando vuelta. A partir del 25 de agosto no tengo nada que jugar. Konami va la mierda. No tengo nada que jugar, ni el cooperativo, ni esto, ni modos de juego. ¿Verdad? Es lo que piensa ahora todo el mundo. Yo ahora os voy a contar una... ¿Una exclusiva? ¿Una exclusiva? Venga, va. Una exclusiva. Venga, venga. Exclusiva, exclusiva. Vamos. Hace un par de semanas que estamos teniendo contacto con un cierto de personas. Con, con con, con, que se ha cortado. Repite, por favor. Hace un par de semanas que estamos teniendo reuniones con Konami. Con Konami, vale. Sí. No con Konami España. Con Konami y con alguien que me han... Que me han ayudado a mí a conocer que es gerente de Konami. Vale. Vale. Y estamos intentando hacer todo lo posible, todo lo posible por la modalidad. Todo lo posible. ¿Cuál es el problema? Que a Japón no le interesa. Pues una pena. Ese es el único problema que tenemos ahora mismo. Que Japón dice que no. Que no le interesa. Que no le interesa, que no le interesa, que no le interesa. Yo le he presentado, le he presentado un formulario que hice, de, de, de votación por internet, para que la gente pusiera que sí, que quería la, la modalidad. Se reventó. Y en la última reunión parece que conseguimos algo. Parece que el no, 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 ya no era tanto. Ya. ¿Va? A ver, a ver si hay suerte, pues, Luis. A ver si conseguís... Ahora, estamos haciendo todo lo posible, ¿eh? Por la comunidad. Todo. Sí, eso, 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 eso no hace falta que lo digas, que lo sabéis. Pero no solo yo, ¿eh? No solo yo, sino, por ejemplo, el bombástico que está conmigo de casting, él, él es el casteador oficial de Konami, de la persona. Él habla mal de Konami, le puede surgir un problema. Claro. Porque es trabajador suyo. Pero está al 100%, está al 100% con nosotros, ¿eh? Que gracias a él. Que, por cierto, un saludo al bombástico, a Ignacio, y cuando quieras, a ver si te pasas por aquí, que ya... Ya se lo dije. Ya se lo dije. Ya se lo dijo también este chico, también se lo agradezco, que a Dani os asuna, a ver si nuestro amigo bombástico se pasa por aquí algún día. Ya verás conmigo, si yo lo conmigo, no te preocupes. Vamos a hablar un poquito de salseo, ¿vale? No te preocupes. De momento quiero que me cuentes cuál es el mayor enfado, la mayor pelotera que has tenido jugando al pro. Que es una pregunta que hago todos, ¿vale? El mayor enfado, que hayas roto algo, que te hayas... A nivel individual. Bueno, cuenta lo que tú quieras. A ver, a nivel individual. Bueno, estoy en una liga, ¿vale? En otra, ¿no? En Amor P, de tantos años. Y, bueno, estoy jugando a la final de la Champions. Sí. Voy ganando 3-0. Muy bien, súper contento. O sea, mi primer título. Mi primer título, escucha, que te digo, es desde el 2016 cuando liga, ¿eh? Y en dos minutos me remonta. ¿Te imaginas dónde fue la Play, no? ¿Qué hiciste con ella? Reventarla. Reventarla. La reventé, un puñetazo la reventé. ¿Y te tocó comprarte otra? Claro. Me tocó comprarte un Play y me corriendo, pero no te doy otra. Me ponía en la casa de Pueba y me compré otra. No te voy a pensar que tardé mucho. No, no. Y de esa te digo, mando. Mando, yo que sé los que habría reventado de mando. Mando, uf, montones. Tú trabajas para comprarte mandos, ¿no? No, ahora ya me voy controlando, ¿eh? A ver, ahora ya eres más grande, tienes más sentido común. No te puedes cabrear, ¿no? Hay a veces que sí, ¿eh? A ver, Luis, Luis, me estás diciendo que es el primer torneo que ibas a ganar desde 2016. En 2016 tendrías 39 años. O sea, que esto te pasaría ya con 42-43, ¿no? ¿O qué? Sí. Yo creo que sí. Bueno, bueno. Sí, sí. No, no, a mí se me ha ido mucho, mucho, tío. Mucho. Sí, algún enfado más así remarcable. Y como organizador, como organizador, pues echar a 20 tíos de la luna en un rato. O sea, lo merecerían. Y eso, no, no, o sea, de decir, se acabó y se acabó. Uf, cortado. Toma el viento. Pero tenía mucha. Nos dice Nizanes que el otro día le echaste una bronca. Sí, jugando un partido, tío. Me falló un gol y digo, tío, vamos a aprovechar y metemos las que tenemos, joder. Pero en el A2, jugando, ¿eh? Y luego digo, tío, tío, perdona, ¿sabes? Y luego metió una y digo, lo ves, sí, es muy fácil, tío. Sí, es muy fácil. Sí, sí, pero se lo dije aparte con idea, ¿sabes? Con fuerza. Y luego ya cuando lo senté, digo, hostia, Luis, no tenía que haber dicho eso, ¿verdad? Para broncas, las que echaba nuestro amigo Caribbean en pelo de Raptors, a Juanito, a nuestro central, nuestro Picken Bauer. ¡Juanito! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado en el círculo! ¡Cuadrado, cadrado! ¡Todos al punto de penalti! Había lo mal a principios, Luis, tú, cuadrado, olvídate, cuadrado, 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 olvídate de Logeman. ¡Tú, cuadrado! Cari también estuvo con nosotros en Cobra. Ahí fue donde yo lo conocí. Sí, de hecho, él fue el que me puso en contacto contigo el año pasado y me pasó tu contacto. Sí, sí. Luis, ahora la pregunta de Salseo Buena. Y aquí no te puedes negar, que ya es la pregunta que hizo Caraplana y nuestro amigo Rizel la tuvo que contestar. ¿Cuál es el youtuber o persona de la comunidad PES que peor te cae? De alguien. A ver, sinceramente, yo llevo poco tiempo. Sí, con el bombástico sí, llevo dos años y tal. Pero ahora individualmente llevo dos meses. Yo como haciendo directo. Es que no hay nadie, tío, que me caiga mal, tío. No te puedo decir... Todos tienen sus cosas. O uno que no te caiga mal, pero digas, mira, este se equivoca, este es un payaso. Este no se equivoca. No, no, es en el sentido de otras cosas. Por ejemplo, comentarios por Twitter que dicen que no tienen lugar. Que siempre se están con las puñitas, me refiero, ¿sabes? Pero yo intento... Dino, hombre, dino, hombre. Venga, vamos a generar aquí conflictos. No, tío, a ver. Yo qué sé. Es que, claro, yo tampoco sé si lo dice el plan de broma, el plan de serio. Es que no te puedo decidir a nadie, tío. Es que yo no me llevo mal con nadie, tío. Vale, vale. Intento llevarme bien con todo el mundo y que todo el mundo me respete y yo respeto a ti. Bueno, va. Incluso al revés, tío. Estoy súper agradecido porque hay gente que te ayuda. Te mandan gente. O sea, que... Por eso te digo que desde que estoy haciendo directos del fútbol, veo que se está creando una comunidad muy bonita, tío. Por eso monta otro reto. Porque creo que con el primero se creó un ambiente muy chulo, tío. Entre todos. ¿De quién fue idea? Lo de... De Monsterinho. De Monsterinho, ¿verdad? Lo vi yo hace dos semanas. De Monsterinho, fue idea. Y lo vas a hacer tú mañana, ¿no? Este desafío. No, yo lo tengo abierto ya. Ya están los cinco primeros nominados. Ah, vale, claro. Que te tienen que enviar a ti los goles. Claro. No, me tienen que avisar cuando acento para estar yo presente. Vale, vale, vale. Porque este es con premio. Ah, bueno, pues sale un poquito de spam. Venga, cuenta en un minutillo. A ver, consiste en un reto de faltas, de chutar 30 faltas desde 30 metros. El nivel profesional, portero, Rui Patricio y lanzador, el jugador que tú quieras. Siempre el mismo. O sea, si empiezas con Messi y no puedes terminar con Neymar. Ya. O sea, es libre elección, pero la que elijas es hasta el final. ¿Vale? Se te permiten cinco, seis lanzamientos, siete antes de empezar. Para calentar un poco. Y nada, es que la puntuación y eso ahora mismo no me acuerdo, tío. Pero los premios son una tarjeta de 20 euros. El primero. Segundo, una tarjeta PSN de 10, creo. Y el tercero, una camiseta de torneos pelcán. Ah, qué chulo. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, si es una pena, cuando subamos este programa ya se habrá cerrado. No, no, no. Se quedará para adelante, hombre. Eso no se termina ni en una semana. Ah, no. ¿Cuándo vas a cerrarlo? ¿Cuándo vas a cerrar esto? Cuando haya la máxima participación posible. Ah, vale, 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 vale. Los cinco nominados, los mamones hace tres días que los nominados y no los ha hecho ninguno todavía, no sé a qué espera. ¿Vale? Supongo que los hagan el fin de semana. Pues piensa que cada uno de esos cinco nominados, nomina a otros cinco. Son 25 personas más. Sí. Pero ¿quién qué hacer? Has iniciado una estafa piramidal, sí. Es que me gustó la idea y tal. A lo mejor puedes pensar cuáles se has copiado. Bueno, sí. A ver, sí, te has copiado, obviamente. Pero yo creo que la comunidad, la gente que contribuimos a la comunidad, no somos recelosos en la mayoría de ocasiones. Entonces yo creo que todo lo que sea constructivo se agradece, aunque sea... Yo vi que se creó un ambiente muy chulo, tío. Porque, por ejemplo, el día que yo hice el reto en directo, pues entró gente, tío, y eso mola, tío. Que gente que está en otro... Tío, pues ya, eso mola, la verdad. Y creo que se está creando una comunidad muy chula, tío, entre los streamers de fútbol, tío. Guay. Vale. Luis, esta era la pregunta que nos hizo... O sea, cada entrevistado contesta la pregunta que le lanza el entrevistado. Anterior, y lanza una para el siguiente. Entonces, Rizel nos preguntó, para el siguiente, que eres tú, ¿Qué es lo que cambiarías del Pro, que le meterías? ¿Qué te gustaría que cambiara del Pro? Que añadieras más modos de juego, por ejemplo. Gratuitos, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, o gratuitos o de pago en este momento. Porque si a ti te dan, por ejemplo, yo qué sé, por decirte algo... O sea, la Liga Master, ¿vale? La Liga Master te dice 20 euros. Y aquí te dan una Liga Master que tú la pongas... Grácticamente el plan de jugabilidad, el plan de 20 dentro de la Liga Master, y te va a hacer la pena pagar esos 20 euros. Un poquito más de... Por parte de que no hay un poquito más de cariño a toda la comunidad. No solo, en teoría, a los Pro, dijéramos. Porque creo que solo, personalmente, sí, a los Pro, servidores... Porque los Pro llevan ya tres semanas o cuatro jugando en sus servidores. Con vestibulos. O sea, ¿por qué? ¿Vale? Ya. Al final es lo que les da más dinero. Sí, lo que les da más dinero, ¿vale? Yo estoy de acuerdo. Está claro, sabido lo que... Lo que cobrará Konami por cada Club Partner, ¿vale? Es lo que les da dinero, está clarísimo. Pero no sé, tú le abres una semana a la gente los... De prueba, ¿eh? Vamos a abrir una semana a los servidores de prueba. Para ver cómo funciona. Y la gente está súper contenta, tío. Está súper contenta. Sí. No sé, un poquito... Por ejemplo, yo al modo del 11 vs. 11 lo pondría diferente. Lo pondría en plan con leyendas. Lo pondría... Le daría otro... Otro rollo, ¿verdad? Otra vuelta. Vale, vale. Pues eso es... Más modos y para todos. Es lo que pides, básicamente. Vale. ¿Y cuál es la pregunta que lanzas para el siguiente entrevistado? Del Rincón de Castro. ¿Qué espera realmente del fútbol después del día 25? Vale, es decir, ¿qué espera para... A partir del 25 de agosto, ¿no? De agosto, ahí va. Vale. No que quiere, sino que espera. ¿Qué es lo que cree que va a...? ¿Qué reacción crees que va a tomar Konami, mejor planteada? ¿O qué reacción te espera? Vale, 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 vale. Bien. Pues ahí dejamos esa pregunta. Para eso, para el siguiente entrevistado, que todavía no sé quién es. Aunque más o menos tengo algunos ya contactados. Me puedo imaginar quién va a ser. Vale. Vamos a dejar ya el mundo de PES y fútbol, ¿vale? Porque aquí esto, el Rincón de Castro forma parte del Palacio Nano. Entonces, en Palacio Nano hablamos de cines, series, videojuegos, de muchas cosas. Entonces, cuéntanos, para conocerte un poco mejor, ¿a qué otros juegos juegas aparte del Pro Evolution? Pues... Ahora mismo estoy jugando al Fórmula 1, me encanta. El NBA me encanta. Uncharted, la saga Uncharted. La saga But of War. ¿Qué más hay por ahí? La saga de Metal Gear es mi favorita. Chiller Gear, me encanta, me encantaba. ¿Cuál es tu Metal Gear favorito? Para mí el 2. El 2. Hostia, eres un rey de enfílico, tío. Para mí el 2. Eres la única persona a quien le gusta Raiden, ¿no? Por lo visto. Bueno, tío. Yo me lo pasé muy bien, tío. A ver, me lo he pasado bien con todo, por supuesto. Menos con el último. Dice Nizanes que tu juego favorito es el Pac-Man. También, tío. Lo he jugado ahora, tío. ¿Quién no ha jugado? Pero suelo jugar de todo, ¿eh? Suelo jugar de todo. Si es verdad que yo creo que soy como mucha gente, salen de NBA, bueno, me lo compro. Estoy el primer mes jugando a tope y después ya lo dejo un tiempo, ¿sabes? Pero intento, el NBA seguro, he formulado uno seguro. Ahora he empezado, estos días que cerraron los servidores del fútbol por el mantenimiento, pues he estado subiendo un charter. He empezado el charter 4 que no lo había jugado todavía. Guay. He empezado el boot of 1, el último que no empecé todavía. Estoy, vamos, cuento los días para que salga ya el nuevo boot of 4, pero bueno. Vale, bueno, es que muchas veces se da la circunstancia que la gente que juega al pro solo juega al pro y no juega nada más. No, no, yo no, tío. Ni mucho menos. Bueno, yo he jugado a fútbol a uno, incluso el año pasado se me fue la olla y me compré un blanque y un playset y todo, tío. Para nada, ¿sabes? Porque no consigo nada, pero bueno. Y luego perdiste una carrera y lo rompiste, ¿no? No, no, tío, que todavía lo estoy pagando, tío. Hostia. Pero lo puse en PC Componente a plazo, tío. Ajá, bueno, a ver si te puede hacer algún chanchullo Robles que trabaja ahí. ¿Robles trabaja ahí? Creo que sí. No lo sabía. Salvo que sea coño trabaja en PC Componente, Robles. Lo escribiré. Lo sabía, tío. Lo escribiré. No, ya me queda... Me queda poquito ya. Me queda un mes o dos, creo. Pues venga, apagar, apagar. Luego, ¿cuál es tu película favorita o qué clase de cine te gusta a ti? Uf. A mí el cine que más me gusta... La saga de Rocky... No sé. No sé. Acción, sobre todo. Acción y... Las de pelea me encantan, tío. Las del... Van Damme, las de... Las que haga puñetazos, las que haya... Todas esas me encantan, tío. Tú eres, vamos, tú eres el fan del cine de acción de los 90, ¿no? Por excelencia. Sí, sí. La verdad que sí. ¿Y tu peli favorita cuál es? Uf. Ahora mismo no sabría decirte, pero... No sabría, tío. Ahora mismo... Hace tiempo que no veo cine, tío. No sé. Ahora mismo no me viene así en... La de King Boss y la 2 me encantan. La de Van Damme. Tú eres Van Damme, ¿no? Es que ya te digo que... Es que a mi padre son las que le gustaban. Y son las que cuando salieron la fama de... Alquilar a un fin de semana alguna película son las que alquilaba, ¿no? Ya. Y muy fina, eh. ¿Has visto la serie de... ¿Cómo se llama? Jean-Claude Van Johnson. No. ¿No? Pero ¿sabes cuál es o no? No, no. Hostia, la tienes, creo es en Prime, donde está. Es una serie de Van Damme. Nada, tiene dos temporadas y seis capítulos por temporada. Es muy cortita. De hecho, creo que la cancelaron. Por la baja audiencia que tendría lo que fuera. Pero es muy graciosa porque es Van Damme. Y te cuenta la historia de que Van Damme nunca ha sido un actor. Sino que es un agente secreto. Que ha trabajado en... Su alias era Jean-Claude Van Damme. Pero él lo que hacía era misiones cuando estaba en los rodajes de las películas. Entonces es una serie de acción y de comedia. Y se ve el lado más socarrón de un Van Damme con 60 tacos. La miraré, la miraré. Ya te digo, es que en televisión veo poca. Eso sí que es verdad que en televisión veo poca. Series tampoco ves muchas, ¿no? Por lo que... No, no. No, porque es que no... No tengo tiempo, tío. Ya, ya, ya. Por el día estoy medio aliado. Por la noche también. Y luego a las 12 empieza el chiriquito de... No sé, me gusta verlo. A ver... Es que no hay nada más, tío. Ya, ya. Por lo menos te ríes de las payasadas que dicen a veces, ¿no? O cuando pierdes Madrid, en mi caso, que soy del Barça, pues... Lo ves por el morbo de ver años del Madrid y... Bueno, lo ves... No aguanto mucho, ¿eh? Aunque últimamente me estoy aficionando a entrar en Twitch. Sí. Y apoyar a la comunidad, ¿eh? Guay. A ver directos y tal. Últimamente, por las noches, es lo que hago. Bien, bien. Y, bueno, ¿te gusta leer? ¿Tienes algún libro favorito? No. ¿O cómics? ¿Algo de leer? Claro. ¿Algo que no sea de ver, sino de leer? No hay nada que destacar, ¿no? Que te guste. Ahí yo he sido un zopenco, tío. No me ha gustado nunca el libro, no me ha... No, tío. No soy ese tipo de persona que se va a la cama. No, no, tío. Bueno. Sin embargo, antes sí, ahora no tanto, ¿no? Porque como ahora estoy de baja y no de esto, pero antes cuando me... Cuando te lanzabas, como me iba al bar a desayunar y tal, antes de irme para el restaurante, la prensa deportiva sí que la veía todos los días. Pero lo que es un libro, un cómic, tener colección... Nunca, tío. Bueno, hay gente para todo. Al fin y al cabo, para gusto, los colores. Tienes que el libro favorito dice el diccionario español, ¿no? No, pero no. Es que no. No, tío, no. Bueno, pues nada, yo, salvo que quieras decir algo más, Luis, yo daría por finalizada la entrevista, tío. He estado muy a gusto contigo hablando. A ver, yo, pues solamente darte las gracias por este ratito otra vez, que ya es segundo, espero que no seas el último. No, no, claro que no, hombre. Y lo que, ya lo sabes, lo que necesites. Y sobre todo, también me gustaría decir que muchas gracias a los cuatro equipos que nos jugamos las semifinales esta noche de Campeonato de España de Comunidades. Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña. Nada, mucha suerte a todos y a ver quién consigue llegar a la final. Y al resto, pues nada, dar las gracias a los que han estado por el chat, son todos increíbles, siempre apoyando. Y a toda la comunidad, nada, paciencia, que yo creo que al final de año tendremos un juegazo. A ver si es cierto. Un poquito de paciencia solo. Si hemos tenido ya 6-7 años de paciencia, ¿qué mal nos da tener 5 meses más? Ya, pero la gente se cansa al final. Claro, es normal, pero es que es lo único que puedo decir. De las cosas que sé, lo único que te puedo decir es eso. Un poquito de paciencia, que al final de año tendremos un juegazo. Disfrutaremos con el juego. A ver si es así. Pues nada, Luis, muchas gracias, tío, por haberte pasado por aquí, por el rincón de Gastolo y por el Palacio Nano. Nada, tío, muchas gracias a ti. Y nada, deciros que ahora nos vemos. Pues espera ahí para echar un ratito de risa. Voy a probar, voy a probar porque nunca lo he hecho. No sé si lo voy a hacer bien. A ver si sé hacer una raid. Que nada, somos 6 personas solo. Pero voy a probar. Aquí le hacemos la raid. Vamos a enviar a 5 personas, pero bueno. A Monsterinho, venga. A ver si lo sé hacer. A Monsterinho. Claro, que tiene el nombre delante, ¿no? En la pantalla. Sí, sí, está aquí. Le das y te pone abajo, se pone en violeta preparando raid. Le das y te pone iniciar. Le das a iniciar y automáticamente ya te lances. Pues no, creo que no lo sé hacer. Creo que no lo sé hacer, así que voy a hacer lo que estaba haciendo. ¿Dónde se hace? A ver, vete al panel del creador. No te preocupes, voy a hacerlo sencillo. ¿No estás en tu, no? Voy a hacerlo desde mi chat con el comando de raid. A ver si... Ah, también, también lo puede... Que es barra diagonal, eh... Monsterinho, barra baja 23. Vale, sí. Ya, lo he hecho bien. A ver, pues yo te voy a estar echando ese celdo, tío. Siempre lo hago por el otro lado. A un abrazo a todos.